Señor López, pues miremos al futuro, miremos todos al futuro. Yo creo, no he visto todas las comparecencias de mis compañeros de Consejo de Gobierno, pero yo creo que con tonos y con propuestas como las que se han escuchado aquí esta tarde por parte de todos los portavoces, podemos mirar al futuro con optimismo en la región de Murcia. Con este espíritu, con propuestas, con preguntas serias, con críticas razonables, estoy convencido. Estoy convencido. Ojalá sigamos así. Yo ya les anuncio que, con permiso de mi jefa, las puertas de la consejería están abiertas. Cuando ustedes quieran comentar cualquier cuestión, y además, insisto, primero hay que preguntarle a la consejera de la presidencia, que es la responsable de relaciones con el Parlamento. Pero que, por supuesto, y uno máximo a este Gobierno, es el diálogo, el consenso, tal y como el presidente Pedro Antonio predica en cada una de sus actuaciones. No voy a volver a insistir con el AVE, hemos hablado mucho del AVE, pero sí una pequeña explicación sobre el tema formán, área, que por qué pasó. Estamos hablando aquí en el mes de febrero de esta misma cuestión, señor López. Y para los que no nos acompañaron en aquel día, bueno, pues una brevísima explicación. En el año 2011, noviembre de 2011, Pedro Antonio Ríos, director general de Costas en Madrid, persona que apostó firmemente, firmemente por este proyecto, y siempre lo he dicho públicamente, y al que le estoy agradecido porque él lo intentó, licita la obra. Esa obra se licita, tenía un problema, no estaban conseguidos los fondos europeos, bueno, se licita. Y durante el proceso de tramitación recepcionadas las ofertas, creo que eran once en aquel momento, dos desaparecen. Se presenta la oportuna denuncia por el ingeniero jefe, que fue en la Policía Nacional, a los dos días aparecen las ofertas, por otro despacho del Ministerio. Se eleva el expediente de abogacía del Estado y abogacía del Estado dictamina, están los expedientes, los he visto yo, mire usted, procedimiento nulo. No sabemos si se han podido alterar esas plicas, se han podido cambiar, se han podido modificar, no dado por validad el concurso. Se declara la nulidad. Estamos ya en 2012, el año primero fuerte de ajustes presupuestarios. Y pasa el 12 y no hay disponibilidad. Y pasa el 13 y no hay disponibilidad. Y en la segunda parte del 13 aparece una empresa conocida de todos, que se llama Acciona, una multinacional española, que trae a unos señores que no conocíamos de nada, que se llamaban Aria. Investigamos sobre Aria, nosotros, el Gobierno regional, el Gobierno de Madrid, y es una empresa que había facturado 120 millones de euros el año anterior, que tenía sedes en los cinco continentes, que era un trader mundial del hierro. Y estos señores dicen, queremos investigar la bahía, creemos que podemos hacer la regeneración entera, a cambio de que se nos deje vender el mineral de hierro que hay ahí enterrado. Un año haciendo sondeos, haciendo análisis, y Aria decide ir adelante. Y el Ministerio saca un concurso público, pues se iba a pasar a ser interesada, porque hubo tres empresas sondeando aquello, para ver quién quería concursar a optar a limpiar la bahía, a cambio de vender el mineral para costecerlo a las arcas públicas. Se presenta solo Aria, Aria adjudica en el concurso, y en septiembre del año pasado, el cataclismo. Aria se va a la quiebra. La empresa que había facturado 120 millones de euros el año anterior, en las mejores revistas de traders mineros del mundo, como la gran empresa del futuro, cataclismo. Y yo le digo, y si usted me cuenta por qué ha apostado, porque era la única solución que había en aquel momento. Y la cara que se nos quedó a todos, y yo defendí aquel proyecto que un día siguiente, porque era lo único a lo que podíamos agarrarnos, pues fue lo que ocurrió. Estoy hablando de mi gestión como alcalde de la Unión, no como consejero, que es lo que toca hoy, pero por hacer un poquito de historia que todos conectamos el asunto. Y cuando ocurre lo de Aria, volvemos a la carga en Madrid, y conseguimos el compromiso de que en 2015, estamos hablando ya de finales del 2014, se incluirá una partida y se consiguen tres millones de euros. Pues esos tres millones de euros son los que han dado lugar a que insistiendo, machacando hasta el último momento, y el presidente Sánchez ha tenido un papel clave en esta parte final de la licitación, hayamos podido sacar ese concurso adelante. Y esa es la realidad de Porván. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Ojalá estuviesen ya las máquinas trabajando, pero si Dios quiere, las veremos pronto. Ley del suelo. La ley del suelo, como no estoy acostumbrado a los tiempos, voy a acelerar mucho, porque mi práctica parlamentaria fue un mes escaso y me tuve que despedir de todos ustedes con todo el dolor de mi corazón. La cuestión que plantea está ya resuelta, no hay ningún problema de inconstitucionalidad. Se nos llamó a consultas, fueron la secretaria general, con los técnicos de la consejería, y la directora general, y el tema que ha quedado totalmente resuelto y no hay ningún problema. Y, además, le recuerdo, ley del suelo avalada unánimemente por todo el sector, todos los colegios profesionales, todas las asociaciones profesionales, las universidades de la región de Murcia, diciendo que esa ley era buena, y, de hecho, nadie se está quejando de ella. Y la reflexión sobre Lorca, pues, dicha queda. Señor Pedreño, gracias por sus palabras de la buena comparecencia, por el tono del contenido. ¿Por qué decidieron el cuento a la lechera? Porque por mano hace 25 años del AVE 14, de Camarillas 5 y el aeropuerto 4. Esas son las fechas de las que estamos hablando de estas cosas, de cuándo se tenía que haber abierto el aeropuerto, de cuándo tenía que haber estado con la camarilla, de cuándo se firmó el acuerdo del AVE y de cuándo nos dijo el presidente Collado que al año siguiente estaban las máquinas trabajando en la bahía. Por eso dije la expresión del cuento a la lechera, para que todos lo entendiéramos. No buscaba culparles, describir una situación, de hecho, que creo que es la que todos coincidimos. Y por eso nos estamos poniendo ahí. Y me pregunta si me voy. Yo estoy exponiendo las fechas que a mí me trasladan. Si la ministra de Fomento dice que antes de final de año está aquí el AVE, la voy a contradecir yo cuando ya sea la que hace la obra. Si la ministra de Fomento dice que el año que viene se empiezan las obras de Camarillas, la voy a contradecir yo cuando ya sea la que hace las obras. Si el secretario de Medio Ambiente dice que adjudica el mes que viene la obra de Porma, ¿le voy a contradecir yo cuando es el que hace la obra? Creo que una cosa es hacer, no vamos a hablar de meter la pata, meter la mano, porque es un término que estará muy de boda, pero vamos, que creo que uno tiene que irse cuando hace las cosas mal a posta o cuando hace otro tipo de cuestiones. Por pelear por su región y por defender los intereses, creo que no es motivo. Pero bueno, respondí hasta a su pregunta. Señor Fernández, espero que sigamos coincidiendo con muchas cosas en el futuro. Y lo digo de corazón. Espero que sigamos coincidiendo en muchas cosas en el futuro. Cuando nos hemos puesto de acuerdo, estamos sacando adelante cosas buenas para la región de Murcia. Y ojalá, ojalá, con ustedes, con los que hemos firmado un pacto de legislatura, un pacto de gobierno, un pacto de propuestas, y ojalá podamos seguir todos sacándolo adelante. Le va a ir bien al millón y medio de murcianos. Millón y medio de murcianos. Lo siguiente que tenemos seamos unos presupuestos que muchas cosas les mostramos a la esta tarde y otras más, indudablemente, incluso más importantes, están puestas en ellas. Y, señor Guillamón, gracias por sus referencias al pedazo de equipo que tengo. Lo tengo. Estoy muy orgulloso de él. Están sentados ahí en primera fila, como unos jabatos. Me han llenado papeles toda la intervención, es verdad, porque son muy trabajadores y muy cumplidores. Y detrás de ellos hay 398 funcionarios más que son unos fuera de serie. Gracias a todos por su paciencia y muy buenas tardes.